Hola amigos del 7 días, yo soy Fabi y yo soy Gaby y aunque las fiestas de abril están a punto de terminar para tristeza de algunos y felicidad de otros, nosotros queremos mostrarles las actividades que año con año en abril son las que atraen a más personas a participar en ellas. A pesar de cualquier baile, artista, carrera deportiva o lo que sea, seamos salteños o no, sabemos que las fiestas de Tepa Abril se hacen en honor al Señor de la Misericordia. Para lo cual se hacen distintas peregrinaciones, algunas se hacen desde hace mucho tiempo, otras más recientes, pero todas al final se hacen con el mismo fin, dar gracias al Señor de la Misericordia. La primera peregrinación se hace al lugar del hallazgo del Señor de la Misericordia, en el cerro a unos 20 kilómetros aproximadamente del santuario. Esta se lleva a cabo justo al día que inician las fiestas, aunque también se hace en septiembre para coincidir con la fecha en la que encontraron el árbol que más tarde se convertiría en la cruz. Mientras ocurre esta peregrinación, tienen lugar otras tres, como la ya tradicional cabalgata, en la que se pueden ver asientos de jinetes en su caballo con una larga fila de coches y personal de seguridad por detrás. El tránsito se vuelve lento, pero para los automovilistas es un espectáculo a la vista. Por otro lado, ciclistas de distintos lugares se reúnen a las 7 de la mañana en Guadalajara para pedalear en caravana rumbo al santuario. Esta peregrinación se ha hecho desde hace 6 años por iniciativa de Serafín García Leos y Rafael de la Torre Maravillas, en un grupo que entonces se llamaba Equipo Arriba Tepa, y cada vez se tienen más participantes. Por seguridad, ellos no circulan por la carretera, sino por terracería, recorriendo una distancia de 70 kilómetros en un tiempo de 4 a 6 horas. Y otra que es relativamente nueva con 4 años realizándose es la de los motociclistas, en la que se pueden ver familias completas haciendo el recorrido. Este año, unas 50 motocicletas hicieron la ruta acompañando a los jinetes y los ciclistas, finalizando su trayecto en la Alameda y de ahí uno por uno o por grupo llegan hasta el templo. Así que ese día, el Señor de la Misericordia tiene muchos visitantes. Y por último, tenemos la caminata, que es la peregrinación mayor. Esta se hace desde hace 50 años, por lo que es la más reconocida. Ahora tengo hambre. Y ya está empezando a salir el sol. La idea de dar gracias al Señor de la Misericordia con una caminata desde Guadalajara, inició en 1967, cuando don Antonio Salazar, oriundo de la Piedad Michoacán, en una plática con amigos en el Mercado de San Juan de Dios, decidió unírsele a David Herrera, quien iba a acompañar a su suegra hasta Tepa porque le debía una manda al Señor de la Misericordia. De tal manera que don Antonio juntó alrededor de 10 personas para hacer el recorrido a pie hasta el santuario. Estamos en la coca y nosotros estábamos, la verdad es que como no sabíamos, estábamos dispuestos a comprar comida. Pero aquí en la coca dan de desayunar. Hay tacos gorditas, café, fruta, tamales, hasta pan nos dieron. Fue tal el sentimiento de alegría de don Antonio que decidió hacerlo de nuevo al año siguiente, pero se corrió la voz y más gente se le unió para ofrecer el sacrificio y agradecerle al Señor, sin importar la edad, si no eres el mejor atleta o si eres pequeño, ya que la caminata se hace a base de fe. Así nació una tradición y desde entonces miles de personas se pueden ver en la carretera a partir del 25 de abril y hasta el 27. Aunque algunas prefieren hacerla sin descanso y llegar antes. Y aunque es físicamente agotador, la sensación de llegar ante la imagen sagrada y dar las gracias es para el peregrino un momento incomparable e inolvidable. Durante los diferentes recorridos, sobre todo los que se hacen a pie, se pueden ver a muchísimas personas que están ayudando al peregrino con puestitos de comida, de emergencias, con fruta, con agua, con muchas cosas. Y es impresionante ver la cantidad de personas que participan en estas peregrinaciones, tanto los que las hacen como los que ayudan a los peregrinos. Y no le hacen porque quieran algo a cambio. Muchos de los que ayudan son personas que anteriormente hacían la caminata y al no poder hacerla más, deciden apoyar a los nuevos caminantes. Difícil, pero no imposible. Así que váyale pensando si el siguiente año quiere participar en alguna de estas peregrinaciones. Anímense que además de la satisfacción que te da llegar hasta el final, siempre habrá gente que te ayude cuando ya no puedes más. Díganos en los comentarios si participaron en alguna peregrinación o si piensan hacerlo y por nuestra parte es todo. Así es que nos vemos en el siguiente video. Adiós.